Y una pareja de rinocerontes blancos es la nueva atracción del zoológico La Aurora. Encargados de este centro detallan que están listos para ser admirados por el público. Con mucha curiosidad y energía, entró a su nuevo recinto la joven pareja de rinocerontes blancos que es originaria de Sudáfrica. Luego de pasar por un periodo de cuarentena, los nuevos inquilinos del zoológico están listos para ser admirados por niños y adultos. Pone al zoológico y al país como tal en una limitada lista de muchos países, o más bien de unos pocos países que tienen las capacidades para mantener esas especies en resguardo, en cautiverio, en condiciones ideales. Como les decía, estos son animales que vienen desde Sudáfrica. Son animales juveniles, aún no han alcanzado su madurez sexual. Son animales que se han adaptado muy bien al ambiente y a las condiciones de Guatemala. Han recibido muy bien los alimentos de las gramíneas, de las pasturas de acá. Y como ustedes pues los ven, se ven bastante bien. Como parte de un proceso de conservación, se espera que la pareja a futuro pueda reproducirse. La elección como tal de la especie fue pensando en que el zoológico fuera parte de un proyecto de conservación de la especie de rinoceronte blanco. Ellos vienen de un centro integral de conservación de rinocerontes, en donde seleccionaron muy bien al reproductor, al macho y a la hembra, para que aquí se pueda tener un banco genético del rinoceronte blanco del sur. Como ustedes saben, el rinoceronte blanco, la variedad del norte, extinguió el año pasado, el último macho existente murió. Entonces agarró muchísimo más valor la línea de rinoceronte blanco. Ellos se desplazaron desde Sudáfrica hasta acá y la alimentación, como les decía, es más de 100 libras diarias las que están comiendo. Les estamos ofreciendo en este periodo de adaptación los forrajes, la pastura ad libitum. Ellos consumen lo que quieran consumir y de alguna manera eso les facilita el proceso de adaptación también. Arturo y su pareja no estarán solos, pues el albergue es mixto y estarán junto a los antílopes. Los rinocerontes blancos son una especie de mamífero y es la mayor de las cinco especies de rinocerontes que existen. El cuarto animal terrestre más grande y el cuarto mamífero terrestre también más pesado. Puede llegar a los 4,2 metros de longitud, 1,85 metros de altura y hasta las 4 toneladas y media de peso. Es una de las dos especies de rinocerontes que viven en la sabana africana. Su mayor depredador, escuche, son los humanos.